Tiene cuando despierta, ojitos de niño, carita traviesa, ay, qué lindo es tener a mi lado y querer como yo he, sé querer. Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo he, sé querer. Tienen cuando me miran sus ojos sombrí, que a todo me animan. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que desfeliz. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que desfeliz. Pero a veces me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción. Decirle que todo mi sueño tiene entorno suyo porque ella es mi amor. Me gusta mirarla a los ojos cuando cego y veo que tiembla de amor. Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy le sucedió. A veces le cuento cosas muy mías y tiernas. Qué lindas mañanas contaba mi padre, cuentos que me hablaban de tierras lejanas, de duendes y hadas que quizá mis pibes nunca contaré. Es frágil y tierna, como un niño descalzo, como un pájaro en cinta. ¡Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré! ¡Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré! Pero hay días, a veces, me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción. Gritarle que todo mi sueño tiene entorno suyo porque ella es mi amor. Me gusta mirarla a los ojos cuando cego y veo que tiembla de amor. Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy le sucedió. Tiene cuando despierta ojitos de niño. ¡Gracias! 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 ¡Alaré! ¡Alaré!